Bueno, pues estamos aquí de camino a mi estudio. Le vamos a enseñar a los chicos de Vamos cuál es el verdadero tequemaneje que tiene un artista de puertas adentro. Cosas que normalmente no puede ver nadie. Acompañadme. Tengo muchas ganas de ver a Manu Kampa. Él es el pintor de los coches clásicos. Le traigo un último modelo. Le va a encantar para que veáis el contraste entre uno y otro. Manu. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bueno verte. Bienvenido. Ya sé dónde te viene a ti la pasión por los históricos. Sí, sí. Hay un poco de vicio. Siempre me han gustado a mí los clásicos. Tienen algo que no puedo evitar. Tus pinturas históricas son súper bonitas. Gracias, gracias. Bueno, venidos a ver qué tenemos por aquí. Vamos. Venga, al lío. Bienvenidos. Aquí lo tenemos ya. A ver qué os parece las entrañas del estudio de un artista. O sea que, Manu, este es tu templo. Este es el templo, efectivamente. Guau. Aquí es donde sucede toda la magia. Kampa es ahora mismo el pintor de moda, con más de 50 cuadros en lista de espera. Me acostumbro a trabajar en muchos a la vez. Es un truco que yo creo que está muy bien para la gente creativa. Ahora mismo tengo probablemente ocho cuadros a medias. Y cada vez con más público internacional. Ahí hay un cuadro de Ferrari contra McLaren compitiendo en 1995. Y esto es para unos coleccionistas chinos que están muy vinculados a esa competición en particular. Y va a ser un cuadro divertido. Tengo ahora mismo también estos cuadros que verás con una cinta, un poco trampantojo, hiperrealismo, que son para una exposición que tengo planeado hacerla durante el Miami Art Week. Sabe dar vida a la máquina y pinta como nadie el alma de los coches elegantes. El coche me gusta mucho cuando está en parado, con los reflejos que tiene en su carrocería y tal, esperándote. Es un poco esa sensación. Un poco de cuando tienes un coche muy bonito y te bajas y miras para atrás a ver cómo es. Pues eso es lo que intento yo retratar de alguna manera. Y en busca del detalle, porque ahí está su secreto, la sensibilidad y los reflejos. Pues la clave de mi trabajo, te diría. Casi todo gira en torno a cómo es una carrocería y qué tiene alrededor. Ya casi parece una foto. Tiene aquí un montonazo de detalles. O sea, se nota que aquí hay trabajo con mimo. Sí, claro. Es que a mí me fascina todo esto. Me fascina. De hecho, se ha convertido un poco en una obsesión. Cada vez que voy por la calle andando y voy viendo coches y los reflejos que suceden en los coches de los edificios y cómo se deforman las cosas en las aletas y tal, estoy todo el rato dándole vueltas a este asunto. El público del clásico es muy pasional y siente una conexión especial. Su arte y provocar sensaciones es toda una responsabilidad. Mi trabajo es ultra satisfactorio. En ese apartado de lo personal hay que tener mucho mimo y mucho cuidado con cómo haces las cosas para quién, porque sabes que es algo que primero va a tener toda la vida y segundo, si lo tiene toda la vida y le gusta, es muy visceral, es muy emocional. Yo he tenido clientes aquí, tíos de 70 años, que han entrado y se han puesto a llorar. Y eso es bestial. Tocar el alma exige no solo representar las formas, sino también los colores genuinos del motor. El día que tengo que retomar ese cuadro, saber a qué recurso, a qué caja tengo que ir. Claro, porque el rojo Ferrari es uno. El rojo Ferrari es uno y de eso pasa muchas veces que tienes que buscar un color muy específico y no es fácil. Las piezas de coleccionista se convierten en lienzo y los recuerdos de la infancia inmortalizados con todo el lujo de detalles. Manu, esto parece real. Yo nunca hubiera dicho que es maqueta, pero aquí las tenemos. Sí, sí, sí. Es muy pop. Tiene un rollo a mí que me gusta mucho. Me parece un poco Andy Warhol y estéticamente me parecen salvajes. A mí me encanta este rollo de que veas un coche desde lejos y no sepas muy bien lo que es y cuando te acerques lo descubras. Son los dos mundos de Manu Kampa, de las siluetas a la luz, del motor al arte pop. Es una manera de introducir el mundo del motor y del automóvil en general en gente que es aficionada al arte y viceversa. Con lo cual surgen sinergias mezclando estos dos mundos que son preciosas. Y con la sensación de que un cuadro puede expresar más que la propia realidad.